¿Cómo me manda esto un chalé a estrenar? ¡Menudo casoplón! ¡Hola, hispanófilos y hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. En el vídeo de hoy vamos a aprender vocabulario sobre la vivienda. Y es que en la última encuesta que hice, vosotros elegisteis este tema. Y además es que fuisteis casi 900 los que votasteis en esta encuesta. Y bueno, con un 34% elegisteis el tema de la vivienda. Así que hoy vamos a aprender vocabulario de las casas. Pero ese vocabulario ya es que más o menos lo sabemos, ¿no? No, hoy vamos a aprender un vocabulario muy, muy, muy avanzado. Como palabras como, por ejemplo, choza, zulo, casoplón, duplex o fontanería. Y es que un amigo mío quiere comprarse una casa y me ha pedido que le eche una mano o que le dé un poco mi opinión sobre unos anuncios que me ha pasado. Así que en el vídeo de hoy vamos a valorar estas opciones de viviendas que me ha enviado mi amigo y, bueno, vamos a darle una opinión. Por supuesto, con el objetivo de que tú aprendas, pues, español, claro. Y que mi amigo pueda encontrar un hogar. Así que sin más dilaciones. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bien, aunque no es realmente importante para esta lección, pero en este nivel, a estas alturas, ya tienes que conocer la diferencia entre las siguientes palabras. Inmueble, vivienda y propiedad. Por lo general, tú ya conoces la palabra casa. Bueno, estoy seguro de que sí. Si no, pues no sé lo que estamos haciendo aquí. Lo dicho, ya conoces el significado de casa. Una casa, de una forma súper general, es el lugar donde una persona vive. Esta es mi casa. Aunque en realidad es un apartamento. Una casa, pues, hay algunas personas que lo consideran como un edificio que da a la calle, y es de una familia, de una sola persona o de una familia. Y bueno, no está en un bloque de edificios, por así decirlo. Aunque yo digo que esta es mi casa, técnicamente es mi apartamento. Pero la gente no dice mi apartamento, la gente dice mi casa. Pero bueno, yo te voy a explicar la diferencia entre inmueble, vivienda y hogar. La más fácil, hogar, hogar. Esto, esto que estáis viendo aquí, es mi hogar. Es el lugar donde yo me siento tranquilo, me siento en paz, me siento seguro, ¿vale? Cuando tenemos un hogar, pues tenemos ese matiz en el que tú te sientes a gusto. Este es mi hogar, pero si yo me fuera de viaje al extranjero, con una familia, y esa familia me acoge muy bien, me da seguridad y me da mucha paz, también podría convertirse en mi hogar. Inmueble. Bueno, vamos de abajo para arriba. Vamos de abajo para arriba. Inmueble. Un inmueble es una construcción, podemos decir, que está en el suelo, o sobre el suelo, o incluso por debajo del suelo. Un garaje es un inmueble. Esta casa, bueno, técnicamente, este apartamento, es un inmueble. Una casa en el campo, también es un inmueble. Y vivienda. Bueno, aquí la verdad es que es bastante difícil de explicar la diferencia entre vivienda y casa. Pero para que tú me entiendas, una vivienda es donde vive una persona. Por lo general, en comunidad o en grupo, por ejemplo, en un bloque de edificios, o, por ejemplo, en una urbanización, son diferentes viviendas. La verdad es que la diferencia entre vivienda y casa es bastante difícil de explicar. Pero para que te hagas una idea, una casa es una construcción que da a la calle, a la vía pública, y una vivienda, lo que te he dicho, es como una construcción preparada para que la habiten las personas. Oh, mira, qué verbo ya podemos aprender. Habitar. Que, de hecho, para mí, en francés, fue muy fácil aprender cómo se dice yo vivo en, porque se dice je habite, ¿no? Je habite. Habitar. Pues que sepáis que en español es un verbo avanzado para decir que una persona vive en un lugar, ¿no? En esta casa habitan cinco personas. Pero tengo que decirte que es una palabra muy, muy, muy técnica. Así que en este caso vamos a quedarnos con el verbo VIVIR. Bien, pues una vez explicada esta diferencia, lo que te voy a pedir es que prestes atención a cómo hago uso de estas palabras en esta lección. Bien, pues lo que te he dicho antes. Mi amigo me ha enviado algunos enlaces de algunas viviendas en las que él está interesado en comprar. La verdad es que son viviendas muy diferentes unas de otras. Son, bueno, aquí vemos como una casa, pues… Bueno, sí, esto es una casa. No, no es una casa, es un chalet. Bueno, ahora os lo enseño, ahora os lo enseño. El caso es que mi amigo ha ido a una página web que se llama El Idealista, aquí la estarás viendo ya, y pues ha buscado algunas casas y me ha enviado unos enlaces y me ha pedido mi opinión. Me ha pedido que le dé mi opinión y que le eche una mano a decidirse. Y yo he dicho, bueno, pues me viene como anillo al dedo, como decimos en España, porque yo justo tengo que explicaros el vocabulario de la vivienda. Y vosotros queréis aprender, y mi amigo quiere una opinión sobre la casa, así que me viene como anillo al dedo. Bien, pues vamos a empezar con el primer anuncio. Voy a abrir el enlace… ¡Madre mía, menudo casoplón! ¡Joder, un chalet a estrenar! Pero bueno… ¡Mi amigo está forrao! ¿Cómo me manda esto, un chalet a estrenar? ¡Menudo casoplón! Bueno, estoy flipando, porque mi amigo es que me ha mandado… ¡Madre mía! Os voy a dejar aquí el anuncio que me ha mandado de este chalet. ¡Madre mía! Como podéis ver, esta vivienda es un chalet. Esto es un chalet, ¿vale? Un chalet, pues normalmente tiene una parte delantera, una casa bastante grande y seguramente… O sea, no termine aquí. Seguramente tenga piscina también, ¿no? Es un chalet a estrenar… ¡Obra nueva! ¡Encima, obra nueva! O sea, que lo va a estrenar él. ¡Madre mía! ¡Chalet a estrenar! Claro, recién construido. Bueno, vamos a ver qué características tiene este chalet, ¿no? Bueno, os voy a poner aquí el anuncio para que veáis lo que tiene este chalet. ¡Madre mía! ¡Menudo casoplón! No, no, no creo que él pueda permitirse esto. Características. Cocina americana. Mira, está muy bien. Me encanta, porque cocina americana… Ya, hoy en día, la gente no tiene cocinas tradicionales. Tiene cocina americana y así puede… La cocina y el salón pueden estar comunicados. Mi favorita. Tres habitaciones, garaje y trastero. ¡Fantástico! Porque ya, hoy en día, la gente quiere guardar los trastos en el trastero. La gente no quiere tener los trastos por ahí, por la casa tirado. ¡Parcela de 200 metros cuadrados! ¡Joder! ¡No, vea! ¡Menudo casoplón con parcela y todo! ¡200 metros cuadrados de parcela! ¡Joder! ¡Fontanería de primera calidad! ¡Esto son palabras mayores, ¿no? ¡Joder, mi amigo! Yo creo que me está vacilando. Me está vacilando, mi amigo. Me está vacilando. Vale, yo creo que esta expresión no la van a entender. Yo creo que se está riendo de mí. Se está riendo de mí, mi amigo. Madre mía. Fontanería de primera calidad. A ver, esto es algo que la gente no lo valora mucho, ¿eh? La gente no valora mucho la fontanería cuando va a haber una casa. Pero si de verdad eres experto en elegir casas, ¿no? Si se te da bien elegir casas, la fontanería es importante. Porque la gente no mira eso. Pero después de 20 años, o de 10, 15 o 20 años, si tú tienes que cambiar todas las tuberías de una casa, es un dineral. Te vas a gastar un pastón en cambiar la fontanería de la casa. Así que esta casa que tiene fontanería de primera calidad, bueno, ya te aseguras que vas a estar 40 o 50 años sin cambiar la fontanería. ¡Fantástico! Pero ya veremos el precio de la casa. Patio trasero con piscina. Ah, vale, vale. O sea, la parcela es, bueno, básicamente es un patio para los niños con piscina, ¿no? Vale, esa es la parcelita, ¿no? Una parcelita de 200 metros cuadrados. Muy bien. Vecindario exclusivo. ¡Ah! Mi colega se está riendo de mí. O sea, ¿esto qué es? Esto es un casoplón. Él no se puede permitir esto. Vamos a ver. Y aquí hay letra pe... ¡Ah! Que hay letra pequeña. Amigos, amigos, que hay la letra... Siempre hay que leer la letra pequeña. A ver la letra pequeña. El vecindario se reserva el derecho de admisión de los nuevos propietarios. ¡Ostras! O sea, que el vecindario, los vecinos, el vecindario son los que eligen a los nuevos propietarios. ¡Anda! Es que aquí hay... ¡Aquí hay pasta! Solo en venta, clientes de nuestra propia financiera. Claro, para ganar más dinerito. ¡Precio desde un millón y medio! ¡Madre mía! Mi amigo no ha leído la letra pequeña. No ha leído la letra pequeña. Ha visto ahí chalea estrenada y ha dicho, ¡uh! Yo me compro un chalé. No, 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 no. No ha leído la letra pequeña. Este casoplón no se lo puede permitir. ¡Qué va! Vamos a ver el siguiente. A ver, que me ha dicho que uno era más caro y el otro más barato. Aquí no hay foto. Aquí no hay foto. Piso de segunda mano a refor... ¡Ah! Y su Brian a reformar. Y su Brian a reformar. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Bueno, vamos a leerlo. ¿Eres un amante de los retos? ¡Pfff! Eres un amante de los retos. Esto es una forma sutil de decirte que la casa es una mierda. Un amante de los retos. O sea, vas a estar todo el día gastándote dinero en reformas. O sea, vas a tener que reformar la casa. ¡Qué leches! Iba a decir que... ¡Qué leches! ¡Madre mía! Esto no hay que reformarlo. Esto hay que rehabilitarlo completamente. Si te dicen si eres un amante de los retos, no es una reformilla. Es que tienes que rehabilitar completamente toda la casa. Le gustaría tener el hogar de sus sueños a su gusto. ¡Hombre! ¡Claro! ¡Claro! Si vas a tener que... 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 que reformar toda la casa. No la vas a tener a tu gusto. Es que... es que... los agentes inmobiliarios, en lugar de decir que la casa está hecha una... Bueno, ya... ya no voy a decir más esa palabra, ¿vale? Para no poner el pipido. Pero... ¿La casa está hecha una basura? Por así decirlo. ¡Hombre! Pues claro que va a estar a tu gusto. Si la tienes que reformar entera. Le ofrecemos este acogedor inmueble de 30 metros cuadrados. Acogedor. Acogedor. Enano. Enano. Como decimos en España, las cosas claras y el chocolate espeso. No es acogedor. 30 metros cuadrados es enano. Es un zulo. ¡Un zulo! ¡Madre mía! O sea, y encima a reformar. Bueno, vamos a ver las características. Que me estoy poniendo de mala leche, y eso que la casa no es para mí, ¿vale? Vamos a ver las características de esta casa. Gastos de comunidad muy bajos. Hombre, normal, ¿no? Se entiende, ¿no? Luz y agua dadas de alta en el registro. ¡Pero madre mía, por supuesto! Pero que está comprando una casa, no un zulo en la montaña, por Dios. ¡Madre mía! ¡Es necesario tapar algunas goteras! Tío, es que no entiendo a mi colega. O sea, no ha mirado bien el anuncio. ¡Es necesario tapar algunas goteras! O sea, que cae agua del techo. ¡Es necesario taparlas! ¡Uff! Yo creo que ha elegido un par de anuncios al azar. Me los ha enviado, y me ha dicho, échale un vistazo. Es necesario tapar algunas goteras. No compréis nunca una casa con goteras, y que os digan que la luz y el agua está dada de alta en el registro. Por supuesto que tiene que estar de alta en el registro. Como si fueras a comprar un zulo en la montaña. ¡Madre mía! ¡Paredes de hormigón! ¡Paredes de hormigón! Bueno, vale, no me parece. Paredes de hormigón. Es un material muy, muy duro. ¡Qué raro! Como si esto fuera un búnker, ¿sabes? ¡Paredes de hormigón! Las paredes normalmente son de ladrillo. Son de ladrillo, o a veces son más finitas, como de pladur, que se llama, pero de hormigón. Yo esto creo que es un zulo, por ahí en la montaña, y se lo quieren vender por dos duros. Por dos duros. Se lo quieren vender por dos duros y... Gastos de comunidad muy bajos. Esto es un zulo. A ver, dice, no ha mueblado. No ha mueblado. Si es que no se puede pedir más. Vamos a ver, me han mandado una foto. Me han mandado una foto de este zulo. Bueno, yo doy por hecho que es un zulo, porque 30 metros cuadrados... Es muy pequeño, ¿eh? Es pequeñito, la verdad. A ver la foto... ¡Madre mía! ¡Dios! Esto es un zulo. Esto es un zulo, ¿vale? Aquí tenéis la foto ya. ¿Pero esto qué es? Este tío... Este tío no tiene ojo. Este tío no tiene ojo. ¡Anda! Otra foto. ¿Esto es el exterior de la casa? Este tío no tiene ojo. No sabe buscar. Como puedes ver, mi colega no tiene ni idea de elegir casas. O sea, o me manda un zulo, o me manda un casoplón de un millón y medio de euros. Este tío no tiene ni idea de cómo elegir una casa. Así que creo que la mejor idea es que tú le hagas una oferta o que le enseñes alguna casa. Así que, por favor, deja en los comentarios si tienes alguna idea de alguna casa. Por favor, deja la descripción de la casa en los comentarios para que mi amigo pueda ver cuál es una buena opción. Pero mejor lo voy a ver yo, lo voy a leer yo primero, porque es que ya he visto que mi amigo no tiene ojo para elegir las casas. Bueno, estoy seguro de que vosotros le vais a ayudar a encontrar una casa mucho mejor que estas dos. Y si quieres seguir aprendiendo español y mejorando el vocabulario de la vivienda, por ejemplo, o de la salud, o de los deportes, o del mundo laboral, o cualquiera que vayamos sacando aquí en el canal de YouTube, en la Academia de Español Online tienes el curso de rumbo al C1, que de hecho, en la lección anterior, que fue la lección del vocabulario de la salud, pues bueno, hicimos estas actividades, que como puedes ver ahí en la Academia tienes el vídeo, tienes una actividad de comprensión de lectura, después tienes una que es mi favorita, que es el juego de memoria, que la verdad es que siempre que lo hago, después me quedo un rato jugando yo solo para intentar batir mi propio récord. Y bueno, también después hay una actividad de comprensión auditiva, que bueno, ya puedes escuchar que, de forma integral, porque el paciente tiene una familia, es el padre. Vale, primero pues escuchamos un audio, después respondemos a las preguntas, y aparte tienes muchas más actividades. O sea, que si quieres profundizar y llevar tu español a un siguiente nivel, suscríbete a la Academia de Español, porque no solo vas a poder hacer el curso de rumbo al C1, sino que vas a tener más de 30 cursos para aprender español. Bueno, voy a llamar a mi colega y le voy a decir que las casas que me ha enseñado, que es que son una basura. A ver, tío. Oye, ¿qué pasa? Que ya le he echado un vistazo a los enlaces que me has enviado, tío. Sí. ¿Que qué me parecen? Pues mira tío, una es un zulo y el otro es un casoplom. O sea, no tienes ojo para elegir, ¿eh? O sea, el zulo, aléjate. O sea, olvídate de eso. Y el casoplom, ¿tú qué pasa? ¿Que estás forrado o qué? Sí. Gracias por ver el video.